Te vi y te reconocí enseguida Sonreí Supe que el amor de mi vida Estaba frente a mí Y suspiramos Mi alma y yo No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que nos presentó Te volvería a elegir En esta vida y en la siguiente Es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú Te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre 50 Chiquitita Te volvería a elegir En esta vida y en la siguiente Es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias Las necesarias del cielo Y tú Te elegiría a elegir Te elegiría a ti Y sin pensarla Te volvería a elegir Que la bonita se veía Y solo la hermana Y me asombró Y me asombró Y me asombró Le gusté Y me gustó Está como pa' mí Y como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Yo siempre quiero Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Eres a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Me denatas besos Dores y caretitas Tengo mucho amor en mi vida Por tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Esta no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y somos tu necesidad Chiquitita Pero a la antigüita Castillo en detalle Esto es lo que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quiero a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas besos Tengo mucho amor en mi vida Pero a la antigüita bonita A la antigüita Esta no es opción Esta no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Lo sabré cuidarla ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 sabiduría, cuando ven a sus hijos casados y vienen a verlos, con verles el rostro dicen, he escuchado papás que dicen, vino mi hija a verme pero no la veo feliz, como que no me dice lo que vive, pero se ve que se calla muchas cosas, o veo a mi hijo que no es feliz, lo más callado, el rostro lo dice, porque no es un rostro que resplandezca sino todo lo contrario, un rostro triste, oscuro por el maltrato, cuando hay maltrato en el hogar ya esa violencia verbal, tanto la violencia verbal como la física destruyen igual, cuando hay alcoholismo, cuando hay paganda por parte del esposo, pues entonces la esposa va perdiendo ese resplandor, en uno al otro en el matrimonio durante toda la vida, están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Dios también, te acepto a ti, Brenda, como mi esposa, y prometo serte bien en las alegrías y en el tema, en la salud y en el tema, y amarte y respetarte todos los días de un día. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia. Y cumplan ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que no los separe en hoy. Muchas felicidades, le damos un fuerte aplauso a los nuevos hermanos. Invitamos a los cuadrinos de anillos, de arras, de lazos, de velas. Bendice, Señoras, los hijos tuyos, Brenda y Sanís, y santifícalos en tu amor. Y bendice este lazo, bendice estos anillos, bendice las velas, bendice las arras, que son símbolos de ayuda mutua, que le servirán a sus esposos a vivir su fidelidad. El anillo de la novia, que lo da el novio. Bendice, Brenda recibe este anillo. Brenda recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. Era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, igual, Salín recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. Era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le entregan las barras, permítanme lo que le hacen con la moneda. Y dile, prenda, recibe también estas arras, que son prenda del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Salí, yo la recibo, el señal, del cuidado que tendré, de los bienes, que juntos vamos a compartir. Ya entregan las arras. Le dejo de tarea la Biblia, por ahí sea quien me faltó. Ojalá alguien se las pueda regalar después la Biblia y el Rosario. Y ahora sí, entonces, se ponen de rodillas para que reciban el lazo. Y también los padrinos de velación enciendan las velas directamente del tío Pascual y colocan uno de cada lado de los novios. Todos nos ponemos de pie para hacer la oración oficial. Dios nuestro, tú que por tu poder lo hiciste todo de la nada, y desde los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer, a tu imagen y se me canta. Y nos giras con bondad a los hijos tuyos, Brenda y Salín, que unidos en matrimonio, quieren que tu bendición nos acompañe. ¿Cómo es eso? Concede a tu hija, Brenda, Dios del amor y de la paz, y que siga siempre el ejemplo de la santa de Eugenio, cuya alabanza proclama la Escritura. Que confiere ella al corazón de su esposo salín, y que reconociéndola esto como compañera de igual dignidad y cueredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo aguas mi iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, y que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres. Que fortalecidos por el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos en hijos, padres sin tachar, vean ambos a los hijos de sus hijos, y transcurrida una ancianidad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les damos un fuerte aplauso, muchas felicidades. Amén. 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 Dios, tu reino, amada, ser tu voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy y tu paz de cada día, que nos manda la presidencia en esta vida. Te rogamos a los que nos impiden. No dejes caer de adversidad y vida de tu alma. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la juega a tu iglesia y conforme a tu palabra, por ser de la paz y la humildad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté por todos ustedes. Y nos desvienes una señal de paz. Señor Jesucristo, que nos desvienes una señal de paz. Amén. Amén. Señor Jesucristo, que nos desvienes una señal de paz. Amén. Señor Jesucristo, que nos desvienes una señal de paz. Amén. 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 Padre de las familias, Pase de ese lado para que firmen. Pase de ese lado para que firmen los patinotes delante. Pase de ese lado para que firmen los esc destino de la naturaleza. De ese lado para que firmen los patinotes delante ycacos, para que firmen los patinotes delante. Noęs. Ahora sí. ¡Arriba! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! Venga, venga. ¡Arriba! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Arriba a la rosa! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡A un paso! ¡Vamos, caminando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora bailamos al estilo de los 80 No, 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 dale otra vez Ok, qué bien, démosle un aplauso a DJ Leonel No, 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 dale otra vez 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 Se me ha sacado del dinero, ya mi corraño y crono de la garganta Hoy por la que me encantan mis canciones, que me acompañan chico a pisar con mis talones Después di veinte, treinta y cinco mil canciones, que me cantaron, que me caí de la nube Me rebajé y te lloré de sentimiento, que me recordaron de un amor que yo te estoy Hoy en día se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores De tomas cuatro, cinco, veinte, treinta cosas, y las canciones no recuerdan tus amores Hoy en día se me ha sacado del dinero, ya mi corraño y crono de la garganta Hoy por las calles cantando mis canciones, y los mariachis va pisando mis talones Después di veinte, treinta y cinco mil canciones, que me cantaron, que me caí de la nube Me rebajé y te lloré de sentimiento, que me recordaron de un amor que yo te estoy Hoy en día se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores De tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas, y las canciones me recuerdan tus amores Te lloré de sentimiento, y los mariachis son los amores, y los mariachis son los amores Y los mariachis son los amores, y los mariachis son los amores Me caí de la nube y te andaba, como veinte, mire, me traje y andora Me poné un poquito y me pierdo la vida, ella fue mi mejor aventura Con la suerte caí entre los brazos, una linda y hermosa criatura Me enamoré con tu lindo vestido, y con riesgo a esconder y me llevó Y por el moto del cuerpo de velo, y abrazaba conmigo lloró Preguntaban que yo le dijeron, que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta, y tiranme a matar la verdad Yo le hubiera una ingrata perdura, que en mi cara me supo a engañar Yo le hubiera una ingrata perdura, que en mi cara me supo a esconder y me llevo Yo te he apuesto con tu lindo vestido, corriendo esponten en mi boca Me colmó todo el cuerpo de besos, me abrazó y conmigo lloró Me gustaba que lloré, viví hasta la nube más alta Y diré que mataba la verdad, y olvidaba una grata perdona Que en mi cara me supo engañar Matenle buen escrubelito, siganle bailando, siganle bailando Ya no se me está haciendo para todos ustedes Matenle mismo, jueguen Matenle buen escrubelito, siganle bailando 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 ¡Vamos! 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 현도. Necesitamos. !Novale Primo. Polluzón, de Miguel Nieto, talvez cordiales, compadres. ¡Vamos! ¡Para la gente! ¡Adiós! ¡Hoy con los papiños vacíos, compadre! ¡Saludos cordiales! ¡A todos los puñados! ¡Saludos cordiales, compadre! ¡A todos los puñados! ¡A todos los puñados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el indio chupero ahí quedó, quedó, preparo mi compadre el chino, compadre. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Conocida de la mitad y de la caballero, saludando su caballito. ¡Satapé! 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 ¡Qué bonito se baila, caballi! ¡Qué bonito se ve la raza bailando, compadre! ¡Satapé! 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 las manos arriba ángale comadrita ángale comadrito les escucha el grito les escucha el grito y e e e e e ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! ¡Más arriba! Por favor, 오랫u ancestor. ¡Vamos a cabre dos! ¡Lua! ¡Una! ¡Vamos a cabre. ¡Vamos a cabre dos! ¡Langue music! ¡L Join! ¡Langue music! SILENCES Música Música a los campanatos de Arcién se me hace que los cantaritos y ahora se me hace recuperando los dos que son los valientes los baratos que están levantando a mano los baratos, los baratos, los baratos y ese es el baile del billete, los baratos y eso es el baile del billete yo te voy a dar el billete y eso es el baile del billete y eso es el baile del billete vayas con el novio, compadre, vayas con el novio compadre, quiegan, por favor, quiegan en el billete, quiegan, por favor A ver como se está gritando A ver compadre, compadre, compadre Es vale el billete por favor Vamos a seguir a que sea vale el billete A ver como se está gritando 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 ¡Suscríbete al canal! mi compañero y acaso son maliáticos son maliáticos a la de los y nadia y a los 3 son muy bravos vean los 3 vean los 3 ... ... ¡Vamos! 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 A la de dos compañeros A la de una A la de dos Y a las de dos y medio ¡Vamos! A la de dos A la de dos Y a las de dos y tres cuantos compañeros Pétale a ti y a los qué parecido Porque viene un regalo ¡Ahí viene! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Cuánto por una, mijo? ¡Cuánto por una! A ver, son de diecisiete, compañeros. ¡Cuánto por una, mijo! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡A 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 la de tres! ¡ Para ti, con el finito de inútilidad, si puedes para ti, me necesito a ti. Sé que se le puede pedir, y eso me duele, yo no quiso para encontrar, y daría por tenerte. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo morir, ya no puedo sufrir más Tú bien sabes que quiero y aprietas No me dejes tu cariño y tu mirada En mi pecho vuelvo siempre sentadito Eres caliente de querer es por demás Cada día que va a pasar no estoy sufriendo Y enamorado tiene tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos interesemos en el amor no se va a andar Amor de cuatro paredes y nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres y yo por ti estoy muriendo Y aunque pase lo que pase serás tía Que si hay silencio Y aunque sea por ahí mira mija ¡Fuera! 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 Música 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 Música